En estas épocas es muy normal decir, basta, me voy del trabajo. O incluso perdiste tu trabajo. Tres acciones financieras para que te alcance el dinero. Uno, administra mejor tu dinero. Recuerda que hay tentaciones. Compartir esa televisión nueva. Pero también hay necesidades. Pagar la casa, la casa, la luz. Gastos y gastos. Esos son imposibles de quitar. Todo lo demás, dos. Si tus ingresos bajaron, debes avisar a la aseguradora lo más pronto posible. Podrías calificar para un seguro médico con subsidio del gobierno. Tus primas podrían salirte hasta gratis. Si perdiste tu trabajo, tienes tres opciones. Mantener el seguro médico de tu empleador por medio del cobra. Esto podría ser costoso. La segunda opción es agregarte al seguro médico de tu cónyuge. O la tercera es conseguir el tuyo en tu estado. Tres. Tu trabajo es encontrar trabajo. Pero no tiene por qué ser igual que el de antes. Tienes esta oportunidad de pensar qué te apasionaría hacer. Rockero, taquero, lo que quieras. Podrías cambiar de carrera siempre y cuando sepas que tienes habilidades para hacerlo. Es una gran oportunidad para pensar que puedes tener tu propia empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!